Música Un conjunto escultórico de relieve conformado por cuatro obras de la aparición de la Virgen de Guadalupe fueron develadas y bendecidas en las escalinatas de la iglesia del mismo nombre ubicada en la colonia de El Cerrito perteneciente a Tlatlauquitepec, esto de parte de autoridades municipales y eclesiásticas de esculturas realizadas por el artista plástico radicado desde hace varios años en Tlatlauquitepec, Zed García Valderas quien agradeció el apoyo del ayuntamiento que construyó las bases para montar las figuras y otorgó el material mientras que él aportó la mano de obra Quiero también agradecer al presidente, al presidente de su propio presidente de Trabajas para saber que pueda estar conmigo, con el equipo de trabajo a todas las personas que hacen posible que nuestra obra se realice estoy muy agradecido por todos, por su amistad desde luego por mi tipo de trabajo ellos son los que dan la vida por mi tema, por mi obra es un poquito de gusto que soy el que firma y soy el que recibe los reconocimientos que lo habrá de mí hay un tipo de trabajo a mi orgullo a mi orgullo por el que se está ahí a mi orgullo a mi orgullo la fuerza de que fue la luz que fue el más que fue el de no estar en este momento pero quiero también agradecer de forma muy especial y quiero agradecer esta obra que para mí es una obra muy particular y especial Quiero agradecer a Karina Castillo Karin, tú eres la inspiración de este trabajo Tú has sido mi musa durante estos 12 años Eres la primera en tener en mí Y te dedico a esta obra en particular Tú sabes que tiene un valor muy especial para mí Quiero que sepas que no ha sido imposible esto Si no es con tu apoyo En los momentos más difíciles has estado conmigo En los momentos de enfermedad Cuando no se mueven mis manos Y cuando se cogenan las ideas estas para motivarme Entonces el motor es tu inspiración Eres mi musa Haces también que no está aquí Haces tus manos, tu corazón, tus vidas que quedan en esta obra A todo mi equipo, muchísimas gracias En entrevista al restaurador, pintor y escultor Confió sobre la realización de este tipo de obras Y cómo cierra precisamente este 2019 Por el favor de tu atención Por estar siempre pendiente a mi carrera Pues mira, se trata de una escultura De un conjunto escultórico en relieve De cuatro elementos, de cuatro esculturas Dedicadas a las apariciones de la Virgen de Guadalupe Como sabes, esta obra ya se puso anteriormente En el cerro de Techachaca En Teciutlán Y en el santuario guadalupano de Puebla Esta vez, y por tercera y última vez Hemos realizado esta escultura Este conjunto escultórico para este lugar Que es el cerrito de Tlatlauquitepec Pueblo Mágico ¿Qué nos puede platicar acerca de las características de esta obra Y qué tiempo se llevó realizarla precisamente? Desde el modelado, el molde y el vaciado Aproximadamente nos lleva de tres a cuatro meses La realización de la obra Esta obra está realizada en polímero Tiene una pátina metálica Y bueno, pues este Con mucho gusto se ha ofrecido a esta comunidad Esta obra la han aceptado con mucho gusto Como sabes, yo este Tengo un afecto muy especial Tanto por este lugar mágico Que ha sido muy terapéutico para mí En estos últimos días Hay algo más que nos quiera compartir Acerca de esta importante obra Y cómo cierra este 2019 Pues como sabes El pasado 6 de junio Expuse en Chicago En la Galería La Llorona Que es este Una galería donde participan muchos artistas mexicanos Tuvimos la oportunidad de exponer en En esa gran exposición El pasado viernes 6 de diciembre Expuse en Florencia, Italia Y empezaremos el año Con una exposición en Amsterdam En Holanda Bueno, pues esta obra viene muy ad hoc Para también este Ofrecerle a la Virgen Por tanto trabajo Y por tanta dicha que nos ha dejado Este Nuestra obra en el mundo del arte Muy bien, ¿Algo más? Pues estoy muy agradecido Con la comunidad Con mi equipo de trabajo Quiero ofrecer esta obra Principalmente para mi equipo de trabajo Para Cari Para Axel Para Elías Mi hijo que ha estado al pendiente Siempre de mí Este Diego Que es mi alumno Y bueno, pues para ellos Dedico de forma especial Esta obra que tiene Particular importancia para mí Muchas gracias Gracias a ti Fausto Muy amable Gracias En la ceremonia El mayordomo de la iglesia De la Virgen de Guadalupe De El Cerrito Agradeció el apoyo del ayuntamiento Y de Ced García Valderas Por haber aportado material Y mano de obra respectivamente Por ello Entregó reconocimientos A Edil Porfirio Luez Aguilar Y al artista plástico A quien conoce Como un hombre reconocido A nivel internacional No solo de Tlatlauquitepec En Puebla O en el estado de Oaxaca De donde es originario La colonia La verdad Hay que reconocer Las personas que llegan Bienvenidas todas Maestro Un especial agradecimiento A usted Por lo que dice Por nosotros ¿No? Una obra que queda Para el país Y que Ya lo dijo Que se transmite A todo el mundo ¿No? Porque El nombre del maestro Ced García Valderas No es Oaxaqueño No es La agencia No es El presidente Municipal Igualmente Entregó reconocimiento A García Valderas Para Interacción Noticias Les ha informado Fausto Hernández ¿No? ¡Suscríbete al canal!